¡Hola! ¿Qué tal amigos? Acabo de ver un vídeo en TikTok y no se me ha ocurrido otra cosa que grabaros el proceso de cómo va a ser la cosa. De hecho ya me he traído aquí el trípode porque lo tengo clarísimo que os lo voy a grabar y quiero que lo veáis. Así que nada, voy a cambiarme y vamos a ello. Como podemos ver en la primera parte del vídeo lo que estamos viendo es que estamos tumbados, entonces pues yo voy a proceder a tumbarme aquí en el sofá. Vale chicos, ya lo he puesto en vídeo, ya lo he puesto en grabar, he cogido la toma más amplia porque así a la hora de quererlo recortar, luego yo lo voy a poder recortar. Entonces, y vamos a tumbarnos. Y vamos a hacer que estamos durmiendo. Estamos en el intento de... ¡Madre mía! ¡No me van a dejar de grabar! A ver, aquí hasta que os calmeis. Cinco minutos más tarde. Vale, creo que hasta aquí ha sido suficiente. Entonces, ahora es otro que está más... más hacia acá. Más pegado a mí. Me vuelvo a tumbar y me vuelvo a tapar. Vale. Una vez tomada esta toma, como es más o menos a la misma distancia, no quiero que se mueva mucho, entonces voy a hacerme la toma en la que ya estaba sorprendida. Y luego grabo la toma que está más cerca. Y ahora esta visión, tumbarme y grabarlo distante, pero lo más cerca que pueda. Para que luego se me vea a mí aquí como que... Como que aquí en la orejita bailoteando eso. Y otra toma de mucho más cerca de mi oreja. Ok, grabado esto, como quien dice, ya tengo la toma que va a ser mía para ponerlo de fondo en pantalla verde en TikTok. Así que nada, voy a echarme una siestita y ahora, cuando me levante, me voy a vestir de negro para hacer de mosquito. ¿Ok? Ok. Y bueno, aquí es donde os voy a dejar y voy a colocar el teléfono para empezar a grabar, ¿vale? Vale chicos, no ha sido posible hacer lo que quería que eras hacer, o sea, utilizar la pantalla verde y utilizar unas alas al mismo tiempo. Si hay alguna manera de hacerlo, yo no sé hacerla, así que bueno. Bueno, como doy costa de tiempo y no sé cómo hacer las cosas, he dicho, pues me voy a hacer mis propias alas. Así que toqué una bolsa, que va a ser lo que va a ir sujetado aquí. Y con esta bolsa azul justo que tengo de basura, pues voy a hacer las alas. Voy a ver qué tal me queda. Y bueno chicos, después de estar perdiendo muchísimo tiempo, entre que recorto y doblo periódicos y qué, no sé qué, no sé cuántos, ya no sabía cómo demonios hacerlo. Pero bueno, fue una idea que descarté, así que al instante me puse a probar las tomas en las que iba a hacer de mosquito. Y aquí me veis haciendo esas poses maravillosas y hermosas, todas sensualosas, para que quede así. Y siendo súper sincera, jamás pensé que me fuese a costar tanto hacer esa mierda. Porque literal es una mierda, jamás pensé que me fuese a costar tanto. Pero bueno, me lo he pasado bien haciendo el vídeo, espero que a vosotros también os haya gustado. Como siempre, dale a like si te ha gustado, suscríbete si te ha encantado. No olvides dejarme un comentario para decirle a la sojurita que deja de subirse al sofá. Y bueno, así dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene.